Partitura número 256 al estilo andante con moto, 50 pulsaciones por minuto en el metrónomo, clave de todo, tonalidad, dedo mayor, 12 octavos, su figura rítmica es de cuartos cuartos, indicando un tercio de tiempo, eso sí tiene legatos, piano, mexo fuerte, con silencios de corcheas que es igual a negras, negras igual a blancas y semicorcheas que es igual a corcheas para los compasos compuestos. Con estilo de reno a tempo. La fa, sol, la fa, sol, sol, mi, fa, sol, do, do, mi, re, mi, re, do, re, mi, do, la, dos, y la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, do, do.